bueno aquí venimos con otro video espero que les guste aquí estamos miren asciendiendo esta hermosa cancha que pasa a la par de esta calle yo no sé cómo se llama esta calle ni esta cancha yo no la conozco como les digo no la conozco me he venido lejos y está cerca también del río miren que a la par de la cancha miren qué chulo se ve miren qué bonito se ve nombre este florecido aquí en este lugar miren esta es la gran cancha que donde juegan todos los muchachos pero miren todos alrededor por eso a veces la gente le gusta venir a jugar aquí a ver los partidos porque si aquí hay sombra muchas sombras muchísimas sombras señor y es bonito bonito porque la verdad es solo este si pasan carros va de vez en cuando pero es bonito aquí a mí me gusta venir y no sé cómo es que me he venido para acá yo señor aquí no sé cómo me he venido pero si esta cancha está fuera del caserillo fuera del caserillo a ver cómo le llaman esta cancha pero se ve bonito supuestamente han jugado supuestamente ayer han de haber venido a hacer un un partidito aquí aquí pero miren qué sombra señor hombre aquí los muchachos que vienen a ver estos partidos se sienten bien miren porque todo alrededor de la cancha miren no hombre si esta cancha solamente donde no hay árboles a mediación de la cancha pero alrededor esto está divino aquí no se asoleyan aquí ellos se sienten bien se ponen cómodos y ya viendo el partidazo que bueno verdad que hay una una rica solución aquí de venirse a divertir a donde está toda la naturaleza no ven ustedes miren como se ve todo alrededor alrededor de la cancha miren nombre si este lindo lindísimo precioso es todo esto de aquí y por eso es que a veces aquí se llena señor y la gente que vienen a vender pues hacen sus centavitos verdad porque sí hay donde hay donde ponerse uno bien cómodo todo esto y nada de basura solo montecitos mira aquí no han chapodado miren porque pues si las señoras la dejan para que le de le guarde humedad al árbol las plantitas esas que nacen en el suelo verdad todos esos montes esos montes le sirven a los árboles para que ellas los árboles tengan vida y aguarde la humedad por eso miren todo esto se ve bellísimo bellísimo miren todo se ve bien adecuado miren ese almendrito ya está revistiendo se está en ya en primavera o otoño como que le dicen va porque ya se está revistiendo así es que todo alrededor de nuestra cancha dicen los muchachos todo alrededor hay sombra señores alrededor preciosa cancha que donde será a saber miren por ahí estaba un señor va y le pregunté que cómo se llamaba esta cancha y me dijo ay me dijo esta es la cancha del paraíso me dijo y porque le dicen el paraíso le dijo porque todo alrededor me dijo está cubierto de árboles me dice por eso le dicen en la cancha del paraíso bonito verdad bonito nombre ay entonces yo que bonito le dice si me dijo aquí es bien bonito y es bien 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 no es peligroso no me dijo aquí aquí es bonito me dijo porque aquí no sé bien sano me sano todo me dice ajá de veras si mire platiqué con el señor me dije bueno yo le preguntó nada le pregunté que cómo se llamaba la cancha del y me dice que el paraíso una porque tiene muchos árboles alrededor otra porque tiene agua también alrededor aquí aquí corre el río corre un hermoso río por eso le dicen el paraíso y por allá hasta otra cancha me dijo el señor que le dicen el manantial ajá de veras viera qué bonita es me dijo de veras le digo yo sí señor bien contento bien amable conmigo y me dijo que cuando iba a ir al manantial y que era más 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 bonito pues porque allá mejor allí mejor se puede ir a donde nace el agua por eso le dicen el manantial porque allí en esa cancha nace agua y pasa el otro poco de agua alrededor así a la par me dijo de la cancha viera qué bonita es men por eso le dicen el manantial me dijo cancha del manantial ajá que bello le digo algún día voy a ir le digo vaya pues me dijo ah por allá vamos a ver primero dios sí men llegue por ahí me dijo pero voy a ir ahí al manantial no voy sola ahí vamos a ir todos primero dios va ahí vamos a ir todos a esa cancha el manantial porque miren señores no se puede salir a un bañarse pues a una piscina no se puede ir a una a un lago tenía ganas de ir al lago de cuatepeque va pero en vista de que se está poniendo más feita la cosa va con ese virus porque así un saliendo es uno consigue la enfermedad verdad así es que como les digo a ellos vamos a caminar le digo yo por estos lugares donde esté mejor la soledad le digo yo que no haya mucha gente para que así no los vaya a caer esa enfermedad a nosotros bueno sí mamá me dice eso está bueno dicen todos pero ya les dije vamos a ir hoy les voy a llegar a decir que si vamos a ir a la cancha del manantial para que ustedes vean por qué le dicen el manantial y yo estoy con esa curiosidad también fíjense que por qué le dice le dirán el manantial oiga está lavando gente allá arriba miren el río es aseado aquí aquí han de ver cangrejos supuestamente verdad debe porque este otro río es grande también hermoso el río bueno aquí les digo verdad que siempre van a ver los vídeos en que sea de naturaleza viendo la naturaleza de nuestro país y aquí estamos pues con todo verdad con todos los poderes el divino salvadores se ve las guerreras las guerreras verdad van a decir ahí que por qué dicen las guerreras y sólo una anda claro que sólo yo anda que es cierto pero hay cosas que también ellos no pueden venir porque no no tienen mucho trabajo hay que trabajar todavía don iris no llega a las 12 y las muchachas y la señora se han ido pues hacer es otro trabajo que tienen que hacer porque no se puede dejar solo hasta que ya todo esté terminado en lo que ellos ellas están haciendo hasta allí va voy a llegar de grabar yo sola entonces ya todos vamos a salir en globo bailando cantando y vamos a ver qué es lo que más hacemos verdad pero ahorita no señor ahorita solo estos van a ver estos vídeos van a ver de naturaleza y de río saluditos y bendiciones para todos espero que este vídeo les guste les llame la atención y que hay pues siempre no los no los no no los dejen sin vista siempre mírenlos porque esa es mi solución seguir adelante verdad que ustedes estén pendientes de nosotros yo le doy gracias a dios por todos toditos toditos desde el primero hasta el último que se ha suscrito bendiciones verdad y por todo pues bendiciones a todos que diosito lindo me los cuiden me los aguarden y cada paso que den en sus trabajos si ya están trabajando porque según dicen que no trabajan porque está nevando pues hay muchos muchos problemas allí pues donde quiera verdad hay detalles de donde uno no puede salir a trabajar así es que bendiciones y pasen una buena tarde bendiciones 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 y y Gracias por ver el video.